Intente lavar tu huella de mi piel Arrancarte a pedazos de mi mente Imaginando que soy otro, que otros rumbos camine Intente, intente, intente tatuar el trazo de tus manos Recorriendo nuevamente por mi cuerpo Escribiendo otro pasado, en el que nada ha pasado Intente, intente Devolverte hacia el olvido no me es fácil Pues no puedo construir otro escenario Donde seamos dos extraños, donde el calor no haya quemado Donde ya no quede rastro de tu ser Te juro que intenté, sacarte de mi vida Pero te llevo en mi cuerpo y en mi piel Te juro que intenté, borrarte de mi mente Pero de tanto intentarlo fracasé Devolverte hacia el olvido no me es fácil Pues no puedo construir otro escenario Donde seamos dos extraños, donde el calor no haya quemado Donde ya no quede rastro de tu ser Te juro que intenté, sacarte de mi vida Pero te llevo en mi cuerpo y en mi piel Te juro que intenté, borrarte de mi mente Pero de tanto intentarlo fracasé Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Quiero que regreses a mi lado, para no volver a extrañarte Te juro que intenté, pero no pude olvidarte No puedo más con este esfuerzo, necesito tu regreso Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Imaginando que soy otro, por poco me vuelvo loco Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Pero no pude olvidarte No quiero vivir en el pasado, solo quiero estar a tu lado Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Intenté sacarte de mi vida, intenté lavar tu huella de mi piel Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Quiero tenerte conmigo, para poder abrazarte Te juro que intenté, pero no pude olvidarte Borrarte de mi mente, intenté, pero al final fracasé Música 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 Música